Toma tu cinta, la plata, con un paso, uso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata, si tú eres mi gata Botamos la plata, yo gaste una mamá Con una como usted, viejo loco como tenerme y béme Es que nadie tiene lo que tú tienes Es mi medicina sin ti me enferme Bebe, bebe, bebe